I'm overcoming like a rapper, a gangster I'm growing up like a monster Get closer, get closer Yo no tengo na' que enseñar Aunque si lo hago me pulo a la mitad Del panorama de más Yo no lo digo, lo voy a demostrar Porque aquí todos bla bla Pero yo sigo y no escucho ningún tema bueno Y menos de rap No creo que pueda seguir mi ritmo Si cojo el pilo y provoco seísmo Me da lo mismo pararme o hacerlo en slow mo O si lo prefieres lo sigo marcándome un combo Me sale redondo con el beat de fondo Fluyendo al estilo Eminem Ha vuelto a rap player, a jugar en serie, sufrirte al IP No pueden conmigo, mi cielo es exigente Vuelve el asesino, vestido de agente No entiendo que siendo este niño me vean como un delincuente El signo obediente, que atacan y muerden como una salpiente Se ha vuelto una fiera y lo llaman al zombie viviente Tú escapas, no vuelvas, te traigo motivos más que suficientes Pero a cada prueba que te queda en esta vida de faenas Tengo que desinfectarme, que las alas te les pere Y aunque tengas mi cadena es que te ordena no seguir Que te ordena no vivir No te rindas en la arena cuando truena con los santos de sirena Que te exigen matalés, matalés Una y otra vez dispara y listo, oh yeah, oh yeah Nadie sobreviva a mis disparos y a mi bala dentro, roll break Si... Minimal no mide, mira si mide, combina con las milas de misiles Afila en el filo, defina mi estilo F-10 Si mide, mira, tú dile que mire mi gripe con clima Si mide pa' arriba en la cine, yo quise que mire, imagíneme ritmo de Skrillex Vive mi gripe con mi César y que lima, estimas cielas fáciles Si rima este líder, mire mi nivel de cine En esta rampa de lima de tu club, me sigas, me sigas Me imaginaba que no... Ich kommis con el chico, como un rapista, un ganchito A celebrity desde el mundo, como un ganchito A behaviorista, yo ya se creería en un monstruo Yo soy un ganchito, como un ganchito Me sigo como un ganchito, como un monstruo Get closer, get closer Yo no tengo na' que enseñar Aunque si lo hago me pulo a la mitad Del panorama de más Yo no lo digo, lo voy a demostrar Porque aquí todo es bla bla Pero yo sigo, no escucho ningún tema bueno Y menos de rap, no creo que pueda Seguir mi ritmo, si cojo el pilo os provoco Seísmos, me da lo mismo pararme o hacerlo en slow mo O si lo prefieres lo sigo Marcándome un combo, me sale redondo Con el beat de fondo fluyendo al estilo en mi nem Ha vuelto rap player a jugar en serio y subirte a nivel No pueden conmigo, mi estilo es vigente Vuelve el asesino vestido de agente No entiendo que siendo este niño me vean como un delincuente Chicos pedientes que atacan y muerden como una serpiente Se ha vuelto una fiera y nos llaman el zombie viviente Tú escapas, no vuelvas, te traigo motivos más que suficiente Supera cada prueba que te queda en esta vida de faenas Tengo que desinfectarme aunque las alas tan esperan Que tengas mis cadenas, que te ordenan a no seguir Que te ordenan a no vivir, no te rindas en la arena Cuando truena, yo llegué canto de sirena que te dicen Mátales, mátales, una y otra vez dispararles lo oyes Oye, nadie sobrevive en mis disparos y en mi bala dentro de... Si... Mi nivel lo mide, mide sin mine, combina con las mires de misiles Afilen en el cielo de cino mi estilo de FETEN Si me la mide, tú dile que mide, mi grita con el mire Por el nivel de cine, ya quise que mide, imagíneme Vivo de Skrillex, vivo en mi grita con mi que se diga Vive en mi vacile, fácil de fóciles y a rimes de líder Mide mi nivel de cine, vine a interromper el imen de tu pli Me sigues, me sigues, me sigues Me sigues Me imaginaba que no Demostrando en directo Que esto no estaba acelerado Que el vídeo no estaba acelerado La próxima excusa, ¿cuál va a ser? Que el directo estaba acelerado, que no he pronunciado las palabras correctamente. Yo sé lo que ustedes quieren, otro artista del montón, al que puedan reclamarle cuando saca una canción. Quieren dárselas de artistas cuando su talento es nulo, yo no soy un títere, no tengo su mano en mi culo. Me puedo montar en trap, me puedo montar en mambo, no podría ser una cumbia, yo no soy un MC Davo. Ni escribir una canción pa' una peli de Omar Chaparro, no me pidan que sea limpio, ando más ensuciado que el barro. Soy tan volátil como un petardo, soy tan violento y salvaje como un leopardo. Tengo más ambición que un empresario de Hong Kong, y ustedes saben la boca más grande que un demogorgón. Créanme, no soy ejemplo a seguir, soy bastante hijo de puta, no tengo por qué mentir. Hay un botoncito arriba llamado de suscribir, y si no les gusta este pedo, ¿qué caramba hacer aquí? No voy a balbucear en mis rolas como el Spanish, vine a sacar la mugre del Hip Hop, yo soy el Vanish. Yo no le rindo cuentas a un contrato con disquera, hablo de lo que me gusta y escribo lo que yo quiera. Le duela a quien le duela, y si quieren se los digo en acapella. Por mis fieles seguidores y se expresa lo por mí, porque me gusta inspirar a otras personas como a ti. Si vamos a guerrear, los mato como residente, ya no me importa la marcha, se la mame al presidente. Sigo siendo artista con una letra indecente, yo me mantengo real, no hago caso de la serpiente. Antes eran pesadillas, solían ser mi Pennywise, ahora mi rima controla cual droga en Miami Vice. Si quiero cantar de marcas, canto Gucci, canto Prada. Si quiero cantar de guerra, esta rola es una granada. Otra vez van a tirar, a aventarme de su mierda y a ponerse a criticar. Levanten las manos y son parte de mi clan, si mi crimen es el verso que me encierren como Adán. Aunque quieran no podrán, aunque quieran no podrán. Acelerenle raperos o hasta atrás se quedarán. Yo no sé lo que es un zarkor, no me importa que es un crono. Lo único que queda claro es que ando saltado en el trono. Agarren bien sus celulares, pónganse sus auriculares. Pues esta mierda va a encenderse, le pese a quien le pese. Roy Let's Back, otra vez está en la casa, ya saben que no respeto, siempre me paso de lanza. Ya volví queridos chams, sé que muchos me extrañaron. Andaba haciendo music pa' putos que criticaron. Ya cocine el bistec y a la mierda los vegetales. Brócolis, que me mamen los genitales. Que tengo que tirar, para poder sanar. Y aquí están niños llorones, me volvieron a escuchar. 24 años de vida, sigo rifando. Sé que mi estilo sorprende, si soy humano. Estado de México papi, cabrón chilango. Y no me importa un carajo, mientras de mí sigan hablando. No me siento aceptado, más bien un poquito odiado. No gustó lo de la Mars, tampoco lo que he logrado. Pero ya me acostumbré, en serio lo olvidé. Son los mismos que mañana van a comprar mi CD. Y ahora saben que tengo talento en aumento. No pierdo mi tiempo, estoy en movimiento. Me sobra el intelecto y el conocimiento. No pierdo el aliento, siempre voy atento. Fluyo como el viento, me siento contento. Se pone violento mi temperamento. Y que no les quede duda, les dejo su doble tempo. Perros, soy el papá de los pollitos. Se ponen a hacer trap y salen con sus vasitos. Ya se sienten malos tomando su falsolín. Yo soy Netflix y ustedes parecen Blim. Yeah. No me canso de romperla. Yeah. Soy el barco y la marea. Yeah. Compito contra quien sea. Osiris, 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 Osiris. Yeah. No me canso de romperla. Yeah. Soy el barco y la marea. Yeah. Compito contra quien sea. Osiris, 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 Osiris. Soy un dios egipcio renacido en esta era. Mientras no paren el culo, colaboro con quien sea A mí me gusta el trap, el género no es el pedo El pedo está en las letras que no dicen nada nuevo Y ahora me preguntan sobre el babo y el secán A veces oigo sus rolas, no me importa el que dirán Que por qué les digo chants, es en español campeones Solo porque para mí, ustedes son ganadores Verdaderos seguidores, 100% conocedores Para resumir el cuento, simplemente los mejores Y del zafiro, ya ni les digo Ya tiene mucho rato que al cabrón yo no lo miro Y si hablamos de contratos, nunca acepto, soy un necio Todavía no me ha tocado alguno que me llegue al precio No hablen de presidencia, yo no creo en ese negocio Seguro me dan un tiro por pensar como colosio Todos los candidatos nos quieren meter un gol It's repulsive, it's insulting and unacceptable Si fuera mujer, seguro me hago lesbiana Me acuesto con una gringa o me llevo una colombiana Yo no tengo un estilo, yo soy el estilo A veces me emociono, pero es parte del destino Un consejo doy para todos los nuevos No es el rancho, la gallina es el tamaño de los huevos Yeah, no me canso de romperla Yeah, soy el barco y la marea Yeah, compito contra quien sea Osiris, 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 Osiris Yeah, no me canso de romperla Yeah, soy el barco y la marea Yeah, compito contra quien sea Osiris, 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 Osiris Tengo un par de cosas que decir Los papás y mamás tapen mejor sus oídos Mejor déjenme con sus niños consentidos Y que vengo enfadado, también algo agresivo Y es que les di rap cada semana Sin fallar les puse ganas Y resulta que me olvidan como si no fueran nada No valoran el trabajo No valoran el esfuerzo y se preguntan No me has caído tan bajo Ace, por cierto Podrás criticarme cuando vengas a apoyarme en los directos Es de hipócritas decir que me vendío Y no has venido ni a un concierto ¿Estás molesto? Que más trae a lo que yo cante Si lo hago mejor que el resto ¿Te he decepcionado? Pobrecito ¿Más decepcionado? Quedo yo con tu actitud de niño chico He cantado entre los muertos Y he bailado entre tinieblas Y te vas de mi canal Solo espero que no vuelvas Tanto tiempo en mi canal Para que no hayas entendido nada Yo hago lo que me gusta de verdad Sin importar lo que me digan los demás You can insult me But you won't be able to stop me Everything is gonna be okay Hate is gonna Hate, hate, hate Nothing will change I'll stay the same De rapero a trapero De trapero a chaspero Será como tú digas Pero yo hago lo que quiero Y no, no me avergüenzas más Me acomodo el sombrero No como esos que te decían Soy un fomber verdadero Soy tu fan Yo me suscribí el primero Me voy de este canal Dijeron luego Saca el rap de Dragon Ball Y así volvieron Me di cuenta De que muchos no me quieren como soy Solo fueron chaqueteros Se cambiaron de chaqueta Por antojo Ni que esté drogado Digan que tienen los ojos No quiero decir tu nombre Escucha chavo ¿Cómo piensas superarme? Si para ganar visitas Críticas tal MC Davo Quieren superarme en mi rap Con Teleminen miles de vídeos Y no hay nadie Haciéndolo igual de bien Si Lo haría pero se te entiende Menos que a los Minion Cuando escriben Tanto tiempo en mi canal Para que no hayas entendido Nah, yo hago lo que me gusta De verdad Sin importar lo que me digan los demás Yeah You can insult me But you won't be able To stop me Everything is gonna be okay Hate is gonna Hate, hate, hate And nothing will change I'll stay the same Me has decepcionado ¿Qué mierda es esta? ¿Qué coño he escuchado? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Vuelve por favor Con las canciones del pasado Tú nunca hiciste trap Entonces ven porque has cambiado Además es una copia Se parezaba a Connie Se ha cambiado al trap Y solo lo hace por money Escucha homie No he cambiado la tinta de mi boli Pa' que tontos como tú Me critiquen por su móvil Lo perdimos por favor Fue absorbido por el trap Y el reggaetón Llamen al 112 Ahora es un trapero Cuando antes era un dios Este estilo no te pega Y mucho menos sin tu voz Me desuscribo del canal Estas canciones no son las Que yo he venido aquí a escuchar Y si dije que soy hombre No recuerdo Ay, me da igual Yo me voy ya Tanto tiempo en mi canal Para que no hayas entendido Nah, yo hago Lo que me gusta de verdad Sin importar lo que me digan los demás You can insult me But you won't be able to stop me Everything is gonna be okay Haters gonna Hey, hey, hey Nothing will change I'll stay the same En ocasiones En ocasiones Hay que hacer lo que te dicta el corazón No importa lo que digan los demás Porque lo que realmente importa Es que sigas Bien contigo mismo With yourself Al lobo No le importa la opinión de las ovejas Pero si te importa Entonces en mi canal no has aprendido nada Hoy What is your curse Is Gonna hate Damás y caballeros Sin más que decir Roilets vs. Zomber Por fin Mi más grande creación está terminada Roilets Capaz de dominar el rap Y sus velocidades De una manera increíble Probemos Dispensar Más Querido Crono Bienvenido A las ligas mayores Sabrás si vas a enfrentarte Contra uno de los mejores No es un rap de videojuegos Aquí no habrá Sayajins Pero si va a haber masacre Esto es un clean Contra Beans Rodrigo Gómez la jera Ya sabe quien soy Parcero Llevo la racha perfecta De raperos muertos Tu cero Soy el mexicano Que trajeron Para patear tu trasero Quieres hablar de velocidad Conoce al que lleguen primero Perfecto Vamos bien Prosigamos con la prueba Dificultad Media La verdad que yo no quiero Convertirme en criminal Pero si de rap vamos Soy un ser que es igual Pero homogenito del mal Con un estilo animal Tu nivel va por los suelos Preparan tu funeral Todavía no nos hacen raper Por el cual yo me preocupo Y a ti no te va a salvar Ni la rosa de Guadalupe Siempre supe que era el rey Y en mi cuadra Soy la leña Ya tira la dolla Mi estilo es inigualable Tu nivel de rima Más bajo que deplorable Yo soy el rafano De la actitud implacable Tu rap es tan lento Lamentablemente rima y flu Es en lo que me concentro Tú con ojos blancos Lo que no tienes adentro Muy bien Veamos si el prototipo Aguanta el último nivel Favor de guardar distancia Nivel de dificultad Difícil Todo lo quiero y lo puedo tener Si me dicen que no les toca de perder Para mí la libreta es un superpoder Para muchos difíciles de comprender Letras escribo con pluma Tu apensura es esa que pones arriba El pastel de la espalda de rimas Oye coronel No te pongas conmigo No tienes nivel Y a mí te lo digo Te gano Rodrigo Pate de raperos Cada que me rima un escubo Ahora dice que Ya me gané Todo fácil te rima Simple de hacer maté Quita todo mundo Y al otro te traba Soy un Wolverine Te parquero mis manos Con cada palabra que escupes Ababas Yo saco otras 20 que tú no pensabas Vuelvo y siempre mato raperos Apago el show Tú comiendo rimas básicas Yo vomitando flow No hay manera en este mundo Que tú me apagues el glow Now you trying to speak in English But damn you don't even know Dale dale caña Tierra en tarima Con la forma en la que rima Si con las abudanilla Ven a escribir tu tarima Y yo voy a que te rima encima Vamos a un choco de los cales Yo no me puedo en la cima Fácil asesina Mitad venda rima Hacen los próximos como si fuera una mina Algo se aproxima Está cambiando el clima Broilets El hombre que no se olvida Pero espérame No hemos terminado Ahora cambiemos el idioma Ahora sabes quien es el mejor Me imaginaba que sí Este es un nuevo récord mi familia Más de doscientas Ues A mí nadie puede tirarme Ya somos cuatro Me lo he ganado solito Siendo original sin pisar a nadie A pesar de mi actitud Y mi virtud Es la inquietud Lo que me mueve Crea rap de magnitud Es una luz contra tu cruz Sin impetu Elicitud Negra actitud En tu ataúd Pues es tarpista Formalista en tu black boom Es magia negra En cordón blue Hago vudú Vi un déjà vu Pues mi tabú Es como un talud Con altitud Sin latitud Pierden el norte Y van al sur Se la escalera de color Por mi consorte Con el poker Mientras tú tienes un full buff Rapézalos les culos Ponen zoom Otros siguen un modelo Y no les salva ni el scrum Mi ritmo es muy pocos Comprenden este ritual Sin luz De tu a tu Yo formo un tandem con el rap Como Cristo con su cruz No hiciera hacer Nenas bailan este luz Bienvenidos a mi tour Donde acabarán con plato Ago parkour Donde muchos sangran poos Traigo un estilo flexible Pues es similar al bambú Cuando yo rapeo Todos dicen Cuando tú rapeas Todos dicen Cuando tú rapeas Todos dicen Ha vuelto Cronozober Para hacerte Segunda estabiliza Gurun Luz En tu debut De la red Buscáis la fama Fácil y salir En el Youtube En mi cabeza Ya no caben Más coronas Esta bomba Se detona Así que pillate Un defuse Es tu rip Tus transmitim Put Ya no queda En certitud De que criticas Y replicas En tu club Y es normal Que sufran lapsos Y comparan Su corán A la castana Responsable de este haiku Y planifico mi plan B Con la mayor exactitud Provocando el mal común Con aptitud Pues sé que mi alma Ya no quiera pulgritud Y que me encuentro en agonía Preparando brujería Contra toda multitud Es El rap enfermizo Escurridizo en plenitud Sobran indicios Maleficios Con hechizos Sobre el loop Fuck you Son sacrificios Mientras mezclo este vermut Y es normal Que tiembre el suelo Cuando rima este mamut Cuando yo rapeo Todos dicen BOOT Cuando tú rapeas Todos dicen BOOT Ha vuelto cronozóber Para hacerte BOOT Cuando yo rapeo Todos dicen BOOT Cuando tú rapeas Todos dicen BOOT Ha vuelto cronozóber Para hacerte BOOT Entre tú y yo No hay similitud Tu ineptitud Acarreó tu esclavitud Poniendo juicio Tu salud y juventud Por dártelas de chico cool Y vacilar de que tú fu Más aún estando en lasitud De crepitud A tu ataúd Con tu quietud Yo bebo en blue Con mi blue Dropix Sin las Foxys De tu crew Que enalan Foxy Siendo tóxico y marfuz Así que sigo practicando Mi exorcismo Como hacía Beetlejuice Solo compongo mis temas Deluxe Y traigo esta letra Gan dulce Un cena y condena Les mando a su bus Y tiran por Ruiz Yo rompo tu bus Algunos se ofusca Algunos se ofuscan Están en estado de shock Termina siendo yogur Son rapes de show Que sacan su flow De cualquier carré food Lo hago rápido No básico Con ritmo clásico Yo soy el músico Más sádico Que da paros cardíacos Papá te pagarás Mus y también el canal plus Me he follado a tantos grupos Que ahora salgo en la interview Cuando yo rapeo Todos dicen Buu Cuando tu rapeas Todos dicen Uuu Ha vuelto a cronofomer Para hacerte Voodoo Cuando yo rapeo Todos dicen Buu Cuando tu rapeas Todos dicen Uuu Ha vuelto a cronofomer Para hacerte Voodoo Los mando a encerrarse En el iglú Hago que parezca Que su estilo Es de cartoons Como Pugs Bu ni como Looney Toons Como Mambrú De como cual entrante Yo soy parte del menú Así que agur Mi escritura De Neruda Tiemblas cual flandúl Traigo rap al la fondú Soy un alfil Tú más frágil que el plazdul Sigue tirando mierda Mientras yo amo al autotun Uuu Pego el susto Hematomancia O necromancia Con tu escudo Hay magia blanca Si no aguantan A este calco Haciendo a cul Cultura No hay mesura Si sutura Rabia Ni tu pulsa Lula Lula Arami Más sensu Pues son plegarias Nadie os engañará Muerte se me esconde Presentarles Sobre un asgur Mi guaraña No temblar con mi nombre Puu Ya, 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 ya Estoy de vuelta perros Para todos esos haters Que se llenan la boca diciendo Que busca fama Y que me dan de comer Y que nada más busco dinero Escucha esta mierda Ok, ya Soy un blasfemo Sigo mi propia doctrina Para mí no es Dios del rap Yo importo la disciplina Quisieron correr Mientras doblaban por mi esquina Les volé las putas piernas Se toparon con la mina Esta mina a mí me sobra Escribo un vergo y no me canso Mis seguidores son bestias, los tuyos jalan el ganso Te rompo el hocico, con tu cara hago un picazo Y lo que tienes de agrandado, te lo quito de un vergazo Así es que suena siempre cuando Roy les toma el micro Tres millones contra mi, y a todos les meto el pito Para mi la puta fama no se mide con las vistas Es la conexión que logra cada fan con los artistas Aunque tenga seguidores, siempre soy mejor que tu Andabas jugando al diablo y conociste a Belzebú Tu no escribes una mierda, dedícate al Fortnite Mi flow te deja pendejo, es codeína con Sprite, bitch Son puros fecas agrandados, yo dejo sus corpios helados Va uno más a mis pecados, bajo su temperatura 0,5 grados Son puros fecas agrandados, yo dejo sus corpios helados Va uno más a mis pecados, bajo su temperatura 0,5 grados Te estrellas contra mis barras, barras hechas de cemento Andabas picando tierra y te topaste con concreto Y en concreto lo resumo, te levanto mis dos dedos Hice un omelette contigo, pero te faltaron huevos Se las da de original, se siente todo un Adonis Lo descuidas dos minutos y es la copia de Bad Bunny Tiras la piedra pero escondes la mano Eres mierda de rapero y mierda de ser humano Estaba para mis haters, los dejo en estado grave Se metieron en mi cancha y yo les meto la de Sagi Soy un necrofílico, ahora sí díganme puerco Saqué al zombie de la tumba y tuve sexo con su cuerpo Claro, hay valor tras un teclado Pero los paras de culo y hasta te dejan bloqueado Ahora voy por los millones y una hoe en mi Bentley Siempre voy hardcore, no soy family friendly Son puros fecas agrandados Yo dejo sus cuerpos helados Va uno más a mis pecados Bajo su temperatura 0,5 grados Son puros fecas agrandados Yo dejo sus cuerpos helados Va uno más a mis pecados Bajo su temperatura 0,5 grados 0,5 grados Roylex En el templo 2018 Uhhh Uhhh Jajaja Güey, ya saben qué pedo, o sea, no necesito introducción Roylex responde 4, fuck it Yo La primera es de mi amigo Davis Grass ¿Cómo estás? Aún te siguen atacando a pesar de que quieres paz Tres strikes a tu canal si se te ocurre mencionarme No soporto tus reacciones del canal, voy a cerrarte Perdónenme, me desvío un poquito Ya saben cómo soy, un cabrón, pero bonito Aquí traje sus preguntas, tengo mi chocolatito Roylex responde 4, soy tu hater favorito Me repudian las personas con abuso de poder Tienen mierda en la cabeza y muchas ganas de joder Se sienten los justicieros y sus dedos son el arma Pero hay algo más letal, algunos le dicen karma Quieren que colabore con cualquiera de los tres Primero voy con el dabo, con el porta voy después Con el otro no hago nada solo por el puro orgullo Pero dejo que nos lleve las cheves hasta el estudio ¿Tú crees que me importa un carajo? Mientras subo la escalera nunca volteo a ver abajo Estos raperos de hoy en día no pasan de primera fase Vine a dejarla caer como Shady con kamikaze Vienen varios chams, me piden un doble tempo Atento, vas a disfrutar este momento Háblame de records que no puedas superar A ver cuánto tiempo aguantan rapeando sin respirar Dicen que tengo la llave, la clave, todo el mundo clama Que sabe, no sabe que lo hago, viola en tu calamento Suave mi flow, este gila destile de agave No grabo esta mierda, guardé el celular, empecé desde cero Y no voy a parar, si se meten conmigo Los voy a humillar, los voy a destrozar, los voy a crebillar Todavía continúo, tengo capacidad Me espumo, es aguantar mi velocidad El óxido que no fluye con seguridad Soy tormenta de rimas y la tempestad De salido en la radio y en televisión Muchas veces soy tema de conversación No me gusta ese pedo, yo tengo visión Me invitaban, pero no callen tentación Esta respiración para mí es todo un don Pa' que miren el grado de concentración Que yo sé para ustedes es mucha presión No necesito darles una explicación del por qué Nunca tengo una preocupación Si lo tuyo es un jubilón, es profesión El problema de esto yo soy la solución Ahora vas a rezarme, soy tu religión Mi trabajo me costó Me ando cagando de frío Pero el micro se calentó Es normal ser una verga solo por ser mexicano Nacimos con flow de sobra Y un micrófono en la mano Soy un dinosaurio dios Me llaman Veloz y Rapco Tengo muchos beats en noviembre Vos con Aitor nunca me echo para atrás Y se trata de repartir Si se meten con los míos me la rifo sin presumir Tengo ya para el hocico del que sigue ladrando Ya me han hecho tiradera y me la siguen pelando No me siento mejor Y el que lo piense se equivoca Solamente rompo el culo del que abre de más la boca Sabe bien lo que le toca al cabrón que me provoca Hago mierda en su carrera como fama con la coca Poco a poco te sofoca La mandíbula disloca Y a los haters me los paso por los huevos Motherfucker Un as tengo bajo la manga Vendrás pronto a buscar a manga Quizás, pero yo no lo creo Voy por un touchdown pa' sonar como Keo They wanna bite me like a bunch of snakes I can go too fast cause I got no breaks Ate him up on a cereal like a bowl of flakes I'ma be a millionaire Whatever it takes Kachin, kachin, kachin Yeah Man just Don't fucking mess with me man Keep your mouth shut Don't make me go all the way over there And kick the fuck out of you bro Like for real I'ma go over there bro I'ma fuck you up I ain't even playing around You can say whatever you want You can open your fucking mouth and shit But I'ma fuck you up bro For real The beast Primero quiero dirigirme A todos los que piensan que soy egoísta Yo siempre me mantengo firme Nunca he insultado a un artista Ustedes van creyendo un bulo De que ahora soy poco humilde Que ya no soy como antes Y lo recalcan con tildes Y solo porque me han hecho canciones No pueden creer a nadie Sin tener las dos versiones Cualquiera puede inventarse razones Si soy tan poco humilde Porque sigo contestando Teniendo cuatro millones Dándole retweet a muchos de mis suscriptores Conozco a muchos de ellos Siempre les doy corazones Yo hablo con algunos Que hacen video reacciones Siempre dispuesto a ayudar Incluso con las donaciones Dicho esto no sé por dónde empezar Voy a aclarar todas las cosas Y mentiras que se inventan los demás Tengo tantos temas pendientes Para contestar Que no tengo tiempo para uno en concreto Así que hago ese diss para todos Y así lo tenéis como paz Tú el títeré Y yo soy tu titiritero Lo tuyo solo es interés Mira te tengo tetela de miedo Porque tú si eres tetela de bueno Mi amigo pepero pepero Comiéndome huevos Y empiezas a contar un chiste Me quedo dormido Antes de que lo acabes entero Tú no querías Que se metieran contigo Por ser tartamudo Olvidaste tus inicios Y ahora te volviste un chulo Y ahora resulta Que tú haces lo mismo Que los que te dieron por culo Ya que solo buscas fama Y conmigo Lo tienes crudo Porque ninguno de todos mis fans Están vendidos Como para suscribirse a tu canal Insultaste y le faltaste Un respeto a los demás Sería una deshonra Que algún bomber pasara A llamarse champ Te metiste con ellos Porque no pudiste conmigo Pero mis fans son fuertes como yo Porque son de los míos Te dieron tan duro Que mejor ni opino Te vi frustrado Y llorando por Twitter mi amigo Y luego acabaste borracho Llorando en el listo Haciendo instastories de crío Para insultar a mis fans Primero tienes que matarme Solo escucho bla 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 Ya sabes donde encontrarme Hablando de diss track El tuyo es pésimo por cierto Quieres matar a este zombie Pero el zombie ya está muerto Y si salgo de la tumba No es por necrofilias Porque pienso devorarte Junto a toda mi familia Los desprecias Te metes con ellos Diciendo que son como ratas Jamás en tu vida Tendrás dos millones de fans Que yo tengo Y esa ti te mata Defiendo mis ideales Todo aquello En lo que creo Dices que eres dios del rap Pero en el hip hop Soy ateo Les Codio innecesario Y esos aires de McGregor Me los ceno con un cola cao Y galletas de oreo Yo voy a darte tan fuerte Que vas a querer que te hagan las maletas Me quieren tirar con un bitch Que parece sacado de la serie de violeta Si quieres superarme Al menos haz tu propia letra No con covers de mi name Y me plagiándome a big metra real Es el bullying que sufriste en el colegio Yo también lo he sufrido Yo no me alegro por eso Como quieres me aprecio Si en vez de cambiar el mundo Haces lo mismo que te hacían Porque te volviste un necio ¿Y ahora qué? ¿Tú vas fomentando el bullying? Que valiente Antes no te hacía gracia Cuando te pegaba el fuerte Pero te has topado con alguien Que te va a hacer más que frente Te doy con la misma moneda Para que tú veas que se siente Eres muy pesado En todos los sentidos Chavo No sé cuántas veces me has tirado Voy a abrir escuelas Para raperos frustrados Esta es la venganza Por Fekan Por el Spanish Y por Davo Mi rap no es valorado No Por un jurado De la tele que ha ganado Millones y millones Decidiendo quiénes son Los que han triunfado Sentados como jefes Cuando existen niños Muy necesitados En África En tu condado En Latinoamérica En Europa En cualquier lado Yo no tengo reparo En tirarme con ineptos Magriados Hoy voy a darte La educación que tu madre No te ha dado No necesito un concurso Pa' que vean mi talento En cambio tú te presentaste Y fuiste demasiado lento Soy feliz Volvimos a los viejos tiempos Esta follada Me recuerda Residente Contratempo Ojos blancos Porque la tengo bien dentro Ups ¿Será que la tienes bien chica? Porque yo ni te la siento Y esto son bromas Que tú haces creyendo Que son rimas extraordinarias Que no hacen ni gracia Si tienes dos dedos de frente Es humor pa' gente de primaria Hubo un terremoto grave En México Guasón Yo traté de ayudar Difundiendo información Mientras tú solo escribías Sentado en tu habitación La gente sufría Tú solo tratabas De ser el centro de atención Por eso no me tiro Con raperos malparidos Rimas con infinitivos Porque el zombie te ha mordido Sin contenido ofensivo Ahora parta del camino Que después de este tema Tengo el karma en medio activo No sabes que es un zarkor Pero sabrás que es un crono Quien te da con todas las letras Para sentarse en tu trono Más tonto que Raimundo Este mongolo Que el cabrón quedó segundo Y se dio cuenta De que competía solo Estás frustrado Quieres parecerte a mí Solo te ha faltado Ponerte de rodillas Y suplicar por el beat Que derroche Ahora se puso lentes negras Casi tan negra Como la que comió anoche Me hacen mucho daño Tus rimas como rapero Tanto que a la noche No puedo dormir parcero Que sí, que sí Que eres de la de bueno Ya está contento el nene Así que denle su trofeo El niño está contento Ya he llegado a los cien mil La costa de inventarse cosas Y tirarme mierda en mí Uy, qué bien Estarás contento, ¿no? De haber ganado tantos fans Y haberlo hecho con tu esfuerzo Qué bueno que salió en televisión Llega hasta los cien mil Siendo un llorón Envíame la placa A la siguiente dirección Tres Ws Eres un pinche pendejo Andate para la chingada Punto com Copiame los ojos Pareces un pelele Soy Twitter más vergüenza Más que un reality de tele Me ponen principiantes Y es normal que me los vuele Tú MacGregor en el rap Y te topaste con Mayweather Tú que me vas a clavar Si cuando rapeas No se entiende nada Se trata de vocalizar Cada letra de forma correcta Y a la perfección Cualquiera puede rapear Y ser más veloz Pero solo dime Dónde está la gracia Si no se te entiende un cojón Si nunca le he tirado a nadie No es porque le tenga Ni miedo ni nada a mi hermano Es porque yo no quiero Ponerle en bandeja de plata La fama que yo me he ganado Me mata que quieran colgarse De todo lo que hago Me tienen envidia De haber trabajado Y haber estudiado Yo no valgo lo que digo Valgo lo que callo Me das tanta importancia Que eres mi fan primero Te gusta robar fans Y ahora tienes cien mil nuevos Que siguen el bullying De este culero Manda huevos Voy a lograr que los pierdas Y que llegues hasta cero Y si no llego Pues que se queden contigo Total ya demostraron Que ahora son unos vendidos Ya me dejas de llorarte En tu muñeca Ni soy Dios Ni soy profeta Soy el que coge el bolígrafo Y te clavan cada letra Tú mi marioneta En el rap me hablas de rodillas Pero eso no es un problema Se te da muy bien Lo pillas Está bien Ya me comporto Te metes conmigo Porque en línea 16 Te cerrarían todo el orto Hablándote en línea 16 Que tienes en contra del rap play Si tanto defiendes La libertad de expresión Poder decir lo que quiero Entonces por qué yo no puedo Hablar de mi vida De toda mi infancia Si quiero de juego Siempre te he visto envidioso Hemos creado el imperio Y se ha puesto celosos Y hasta Eminem Tiene temas de Venom Del Call of Duty Ves que solo eres un memo Que además no se ha informado Porque solo es un inútil Menuda actitud Ole tú Critica a los rap plays Y hace un tema de Deadpool Me desespera Doy vergüenza Lo que da vergüenza ajena Es que siendo yo de España Represente mucho más a tu bandera Tú no sabes dar la cara No das nada por tu gente Solo sabes ir de chulo Quieres irme de valiente Yo amo a México Es un público caliente Aprende Ves como tú nos separas Y uno de nuestros continentes Yo no sabía quién eras Y unos fans Me comentaron la movida Y en serio Eres súper bueno En serio El mejor rapper Que yo haya visto en la vida Tanto que entré en tu canal Y luego me salí con SIDA El 6 de noviembre Tú sacaste Un tema en el que tú me mencionaste Que no vale ni pal traste Hasta en los comentarios Me retaste Pero mi mente dijo Mira Crono Mejor sal por donde entraste El 5 de marzo Ya tienes hasta posters En tu cuarto Me llegaron comentarios ofensivos Casi un año después Te vuelves a meter conmigo Pensé que le pasa a este Y por qué no hace su camino Y este año Me amenaza Con hacerme tiraderas A todo esto Todavía no sabía Ni quién eras Pero no se preocupen Estos son cosas que pasan Algunos cantantes No los conocen Ni en casa Yo defendí a M.SIDAVO Y él vio su contestación Yo le tiré una frase Y él me hizo una canción Bro El 30 de mayo sacaste tu tema Caíste muy bajo Lo hiciste muy mal No se entiende un carajo En el tema El problema es que tú lo pronuncias Como mi badajo ¿Y qué? ¿Qué pasó? Pasó que te ignoré de nuevo Te fuiste cabizbajo Y me comiste todos los ¿Ves? Como eres un pesado Y encima tienes los huevos De decirle a todos los fans Que yo he empezado Yo como siempre paso Nunca te hice caso Los fans se lo creyeron Me trataron de payaso Te pego un repaso Lo que sí que colmo el vaso Fue meterte con mis fans, amigo Y eso no lo paso Dices que es un Krillin contra Beans Más bien diría que es Black Goku Contra Britney Spears Tú el más rápido del mundo Soy la sala del tiempo en Dragon Ball Lo que tú haces en dos años Yo lo hago en dos segundos Por último te doy una lección Rapero egocéntrico Que piensa que es el centro de atención Con razón Nunca me has superado Y eso es triste Porque tú en tu rapidillo Si le metiste edición Termino diciendo que me llaman Creo no que algunos ya me dicen Trono Seguro que es porque yo sigo sentado aquí Solo controlo en el tiempo So lloro Ni modo No dejen un micro este mono Que dentro del relo Confundo con un inodoro ¿Te crees que lo que haces es algo difícil? ¿Qué resto? No puede que lo haces tú Solo préstame atención Tú no vales ni verga Lo di con tu jerga Supongo que pisar tu rap Me dará mucha suerte Porque me equivale a pisar una mierda Y me salgo Si todos los homers a mí me conocen Como el asasino de haters Supongo que será por algo Y es porque si escribo con rabia No queda ni un rapero a salvo Escucha mi hermano Mi récord a ti de la pela Qué pena Tú a mí me la pelas Pero con dos manos Y entera después de este tema Mi pana Vas a contestarme No vale de nada Porque ya no quiero humillarte Ni darte más fama De la que te he dado Si quieres te damos una palmadita De la espalda y te vas con las ganas Yo soy la bala Que acabo en tu cara Más jara No paras tú Tú me la acabo con bala No jales en nada Que para la sala Mira a mi pana Si quieres mi fama La cama no iguala Mi réma A mí nadie me para Porque si es la chacla Que acabo en tu cara Se enfada la mamá Y ahora juega cebolla Si quieres te puedo enseñar Vocaliza Que parece que la boca Tienes metida en la pos Ya Otra vez me la has vuelto a sacar Ya Otra vez me la han vuelto a liar Ya Otra vez me vas a contestar Ya 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 Y ahora mírate Y pregúntate al espejo ¿Por qué sigues gruñendo y compitiendo Tú solito como un viejo? Yo perdiendo mi tiempo con un pendejo Tanto me he rebajado en contestarte Que hasta en el suelo te dejo Discúlpenme les doy la explicación Si le contesto le doy fama Y si no lo hago es como darle la razón De que no puedo con ellos Y de que soy un cabrón Así que díganme que hago Pónganse en mi situación Me dijeron no contestes Porque eso es lo que quiere Pero el puto crono ha vuelto Para darte donde duele Tengo el flow que todos quieren Mejor cierre en el telón Si solo hago rap para ratas Aquí tienes tu canción Y ahora harás como que no ha dolido nada Te conozco bien Harás como que todo el tema no te afecta Cuando sabes que me la saco en tu cara Y que por dentro vas muriendo Poco a poco porque mi rap si te infecta Voy a darte fama Es innegable campeón Todos se acordarán de ti Por sufrir esta humillación Me he confundido de canal Cuando he subido esta canción En vez de en YouTube Tendría que estar en Youport Tu funeral lo celebramos todos hoy Man eres un fracasado Busca famas de este boy Ten el top ten en la música So fuck them Todo buen youtuber Tiene su propia rata Y la mía Se llama Toilets Que se siente Que te parta el culo alguien que solo juega al Fortnite Ni uno cero, ni dos cero, ni nada de eso Si solo con esta te he retirado del rap cabrón Aprovecha la fama que esto pueda darte Porque va a ser la primera y la última vez que te contesto En México nadie te respeta Por cierto Un saludo pa' mi gente de México Para Doctor Lengua Y para DJ Dieguito que lo quiero mucho Yo sé que mis fans me dijeron que no me rebajaran Pero tenía que hacerlo Y bueno Esto va para el traperito que también me ha tirado Un ex fan reprimido que piensa que ahora puede tirarme Mira Tengo rap para ti y para todos Escucha Te metiste con mi exnovia Pues te digo una cosa Si Katia te lanza un par de rimas Te retira del rap malparido Un hombre que de verdad es un hombre No le falta respeto a una mujer A mí nadie puede tirarme La única persona que puede tirarme es mi madre Que si me tira con la chancla Me clava bien clavao Bueno, resúban esto por si me lo censura YouTube Quiero mandar un saludo pa' toda mi gente de Latinoamérica En enero del año que viene estamos por ahí de nuevo Un saludo pa' mi gente de España Pa' la gente de todo el mundo Vamos por los 10 millones Un saludo pa' mis padres Pa' todos mis amigos que siempre están ahí Nah, ahora en serio, gracias por apoyarme Data 4E Que la infección se propague Si recuerden Si recuerden Y van a matar a un zombie Asegúrese de que esté bien muerto Asegúrese de que esté bien muerto Querido hijo Sé que esto es difícil para ti Y seguramente me odiarás cuando te enteres Pero me duele más a mí que a ti No sé de qué manera hacer que aprendas Ya me cansé de regañarte De darte lecciones Y no aprendes Tu madre y yo ya no sabemos qué más hacer contigo Espero me perdones Te quiero Hola buenas tardes Mi nombre es Rodrigo Gómez Sé que no saqué una cita Disculpe mi interrupción Soy un padre de familia Con 4 millones de hijos Pero hay uno que no aguanto Y quiero darle en adopción Su madre se llama Katia Ella también quiere dejarlo Es un grosero malcriado Necesitado de atención Para mí es una tortura Escucharlo llorando Siempre tiene 13 minutitos Mamando en una canción Se siente Hobson Bad Bunny Y a veces Residente Les ha copiado todo Su estilo es tan decadente Pero dígame señor ¿Qué es lo que os preocupa? Que ella es todo un Machine Gun Kelly el hijo de puta Ya veo Bueno ¿Cuál es el nombre del chaval? Adivine Se lo cogen contra el saguán Juan Juanito El que parece mongolito Disculpe la verdad Es que es el menos favorito Déjeme le cuento Que además es muy extraño Se masturba con muñecos de pelucha Y en el baño Tiene uno en especial Que le puso Jeremías Ya lo tiene todo tieso Es un asco No creerías Lo regaño Y no escucha Solamente se violenta No se calla Aunque su madre Lo golpea con la chancleta Se compara con Spidey Todo el tiempo El muy inepto Y lo que tienen en común Es que el tío ya está muerto Punch9 No hay problema Al parecer Su hijo es un pesado Pero para entender mejor Cuénteme de su pasado No se si tenga que ver Que fue violado hace dos años Su perpetrador fue sacro Ya pudimos ver los daños Se le han metido varios Y dice que no siente Imagine como tiene su culo A mi pobre meme No se que hacer con el Como le saco una sonrisa Solo le saco su flow Y cagándome de risa Me grabo un documental Mencionando a otros raperos Como no puede Solito necesita compañeros Se ha vuelto muy grosero Con su tío Davies Les dice seguidores Son montón de babies Y hablando de mis hijos Están cayendo muy bajo Tienen chistes de primaria Ortografía del carajo Me siento avergonzado Va acudiendo con usted Sé que no es problema suyo Educarles mi deber Solo quiero regresar La mala gapa Que no ladre Que ya no me diga tío Que entienda que soy su padre Habla de mi país Como si el puto aquí viviera Te la pones como capa J Tú ensucias mi bandera No sabes del temblor Ayudé nunca Hice teatro Si tú vivieras aquí Nos faltarían 44 Tú tomas cola cao Yo te paso con cerveza Este es mi rap play Jugando con tu cabeza Mis tiraderas cortas No alargo la instrumental Y está dura Lo mismo que tu desempeño sexual Ya deja de mentir Deja de editarlo Si tienes los cojones Ven a demostrarlo Te espero aquí en enero No me salgas de princesa Y al que no conozca a Roy A cualquier crono le reza Oh my god El papi del rap De cómico el snack Tú eres una perra Quiero con voz al Mire tu bla 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 Y dije oh my god Mira como cojo Y yo supero tu distraz Te regalo Gucci Gucci Voy vestido como Tucci Pues que menos Y ya me he follado tu pussy Back to the future No soy Boost Boonies Soy Bumbury Con líneas en el rap Catalogadas como Luxury Rap Gold Esto es Rap Gold Porque valen oro Todas mis rimas las mejoro No es raperos En mi modo Lo demuestro en cada bolo Si me tira te devoro Zombie loco Me conocen como Kroos Plata ploma Si que atiende cuando te hablo Porque yo hago las visitas Dos millones que hace Pablo Condenado como Polo Condenado a mi vocablo Y a vivir en el infierno De por vida Con mis cuernos de diablo Pues sigue hablando de mi Como si me conociera Mira pana Que no sabe la que te espera Tú corre que es mi amigo Pero gano la carrera Porque va sin bicicleta Pero yo en un panamera Soy le fiera que navega La tormenta o capitán Que va sin vela Cuida la manera Mira educación Lección se verá Ni siquiera el profesor Dícta la pizarra La materia de mi manera Tome nota Pero nadie espera Si no vago para el trap Porque todos quieren saber La fórmula que utilizo Oh my 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 Amo la huea Soy la panacea Dice que soy malo Pero no rapea Mejor que se vea Sé como golpea la marea Si vienes conmigo Tú te quedas con la fefefefea Dame más Quiero más Dame sílabas Tengo la lengua Que va como Alibaba No tenía gas Pero sí que lo soñaba Y conforme llegaba Pues me gastaba más Ella que se muere por mí Y el que se muere por ella Y yo estoy tan lejos Que no tienen ni idea De cómo alcanzar una estrella Tengo habilidad de vacilar Y maquinar La agilidad de conseguir Este nivel antinormal Si me dijeron Déjalo de lado Se te ha pirado La música se ha llevado Lo poco que te ha quedado Mi nano Sé que temen que me quemen Este me merece que se alimentara Pero nunca da la cara Para camarada Va la cámara apagada Tengo fama Tú no tienes nada Mira acaba de salir Tu baba Pírate mi pana ¡Suscríbete al canal! Llevo un tiempo en el punto de mira Y es por eso que los raperos me tiran Llenándose la boca con mentiras Quieren fama y respeto a costa mía O al menos lo intentan Con las cosas que se inventan Saben que tengo más flow Yo no voy pisando a los demás Pa' que me digan Que mi música es mejor Si vas a hacerme un beat Al menos hazlo bien Y me haces conseguir Más billetes de cien Pero ya no importa Lo que tú me digas Si después de esto Fuego en grandes ligas Dicen que no valgo para el trap Trap Todo lo que escucho Solo es bla, bla La gente no para de inventar Y siguen sin saber nada de na, na Todos hablan mucho por detrás Y a la cara nunca la verdad Todo lo que escucho Solo es bla, bla Gracias por hacer que ganen cash You talking too much You talking too much Hay que pensar antes de hablar Estáis obsesionados con lo que hacen los demás Ya va siendo hora de empezar a contestar A todos sus bocatas que en verdad no saben nada Mucho bla, bla, bla You talking too much Yo no escucho bla, bla, bla Siempre pendientes de lo que hacen los demás Primero mírate al espejo Bla, bla, bla Bla, bla, bla La gente siempre habla Porque hablar es gratis Palabras sin criterio Ya sabes es lo fácil No conocen tu pasado Pero van a removerlo Si pueden ganar dinero A costa de mal meter Yo comprendo que es imposible Que todo el mundo tenga talento No se equivoquen Viven del cuento A costa de ti Entiendo que te intimide cuando me tumo Arraque de lento Chupa del puto Y si me caliento Chupa de aquí Easy drinking Tú y yo We get drinking Oh oh Sin bikini Oh my god Para mañana contarlo todo en el vlog Que lo que quiere la gente Pretende inquilirte Que no lo haga frente al que miente La misma que es auto convence Que siempre sufrena Y no tiene ni lo que define No hay cual lo que digas De cual lo que cuentes Si no cambias Aburres Y si cambias Te dirán por qué te vendes You talking too much Hay que pensar antes de hablar Estáis obsesionados Con lo que hacen los demás Ya va siendo hora De empezar a conquistar A todos esos bocatas Que en verdad no saben nada Mucho Bla, bla, bla You talking too much Yo no escucho Bla, bla, bla Siempre pendientes De lo que hacen los demás Primero mírate al espejo Bla, bla, bla Bla, bla, bla Oh, 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 oh Maybe you should go and fuck yourself Just go and fuck yourself Oh, baby, you Oh, 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 oh Maybe you should think before you talk Just go and shut your mouth No vino tanto Bla, bla, bla Slim Shady Ahora en serio Crono Crono Players The Zombie Boy Tomen asientos, damas, niños, caballeros Bienvenidos al circo que ha montado el mundo entero De falsedad, envidia, rabia y postureo Donde todo el mundo es tóxico y al mismo tiempo bueno No es que me crea el mejor Es que si saco algún tema me saco la posh Callando bocas con mi don Da igual que te escribas rap o reggaetón ¿Qué tiene de malo que aparte de rapper yo sea trapero? Soy fiel a mi mismo, yo hago lo que quiero Antes que hacer lo que digas prefiero morirme primero ¿Quién eres tú pa' decirme? Tú ya no vales paso de esos rappers que van de reales Enseñando al mundo lo mucho que saben que nunca se harán comerciales Eso es de mente cerrada Habría que ver vuestras caras Si ahora viniera una marca Y os quiera alguna millonada Pasa que no te has vendido porque ese culito nadie te lo compra Seamos realistas, tú vas de real porque ahora no te queda otra Sigue subiendo fotones de poser en todas tus redes sociales De carros y vida lujosa que nunca has tenido y que solo tú sabes Sigue magieando lo que tú eres en realidad Y no me lo puedes negar Lo que tú eres en realidad No te fríes porque Porque ahora todo el mundo es puro show No te fríes porque No te fríes porque Porque ahora todo el mundo es puro show No te fríes porque Porque ahora todo el mundo sigue queriéndose negar Que todo el mundo es puro show Aquí nada es lo que parece Nadie es tu amigo dos veces Pero ya he vuelto pa' abrirte los ojos en crono que admirabas en 2013 Ese que dice las cosas de frente Aunque yo nunca me fui He estado matando a raperos Y a los que hablan mal de mí Que son los primeros que si no me escuchan Se van a escuchar a Bad Bunny Mientras que la ropa, la cena y la cama en la casa la prepara mami ¿Quién me vas a contar a mí? Llamando ratas a mis fanguis Perdóname, entrometo, te doy clases, te respeto Aprende si quieres, te compro una vida Y así no te metes jamás en la mía Te gusto, pero es que tu amiga en la que tú confías Me tira la caña todo el día Seguro que eso no lo sabes Mejor que la llames Pero si complace no le hagas la espacia Yo vengo más fuerte que el mismo en mi net Tirando camisadas Sigue maquillando lo que tú eres en realidad Y no me lo puedes negar Lo que tú eres en realidad No te fríes porque Porque ahora todo el mundo es puro show No te fríes no Porque ahora todo el mundo es puro show No te fríes porque Porque ahora todo el mundo es puro show No te fríes no Porque ahora todo el mundo es puro show Quieres queriéndose negar Que todo el mundo es puro show Puro show Lo que hacéis es puro show Vuestra vida es un poco puro show Sigue maquillando lo que tú eres en realidad Y no me lo puedes negar Lo que tú eres en realidad No te fíes porque Porque ahora todo el mundo es puro show El chico zombie No te fíes porque Ahora todo el mundo es puro show No te fíes porque Porque ahora todo el mundo es puro show Más odiado de la liga Y el que mejor la juega Siempre atrás de mí pero el talento no se pega No soy real papi Soy la fantasía De los que creían que nunca lo superaría A pendejos como ustedes me los desayuno a diario Y como la muerte Un mal necesario Una faena diferente cada día en el calendario Si me quiero ver maldito soy el Bowser de tu Mario Mamá, 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 mamá mía Me acostumbro a romperla todos los días En el mundo de las rimas soy el guía Y este almazateo me reza un ave maría Mota y dinamita prende low low Write a couple hits and I'm a blow blow Always for the fans I put a show show Unos dicen que lo deje y otros gritan a tan low low Aunque no lo admitan a Manal Roy Try to take me down if you're a big boy Soy un gordo HDF comandante lleno de letras Tú eres un cállate y soy tu ultra bala mientras que yo Soy soldados en hate now Repartiendo balas vamos a diestra y siniestra Hate now Ladran demasiado pero ahora les va la nuestra Hate now Tú no eres soldado solo haces baladas lentas Hate now Pero ya llegamos y va a comenzar la fiesta Mi nombre es Aitor y aquí estoy sonando En el microfón soy como John Rambo Tú quieres un show dime dónde y cuándo Yo nunca fallo un disparo apunto tu cabeza y descansa en bar Voy de camuflaje me adapto al paisaje Yo puedo matarte en casi cualquier tipo de base Vengo a aniquilarte así que chico no te pases Abrir el pico aunque te canses con ráfagas de sílabas Mira como les doy Me acompaña Roy Al final ganamos ya te damos el spoiler Somos soldados con alma de juglares Pero si te damos vas a ser otro cada vez más Tus disparos fallan, granadas estallan No va a ver quien te rescate aunque te llames Ryan Siempre entramos en combates y gritamos Estos enemigos no se callan son cada vez más Y si nos retiramos Seremos veteranos Porque lo dimos casi todo y luchamos muy entregados siendo Soldados en hate Repartiendo balas vamos a diestra y siniestra Ladran demasiado pero ahora les va la nuestra Tú no eres soldado solo haces baladas lentas Pero ya llegamos y va a comenzar la fiesta ¿Aquí está bien? ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Dónde está el Tache? ¿El qué? El Tache Roylex Ah, 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 ok, ok Venga, bye Why you gotta be like that? Ah, 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 ah You like a train You may think you're fire But bitch, I brought you the rain Yeah, they be crying Their asses, just I'm the guy who to blame It's gonna be a dark night You can call me Bruce Wayne Tiran indirectas y no mencionan mi nombre Les mando directos y las perritas se esconden Cantando les tiro, digan como cuando y donde Ya no es tan divertido cuando Roy Let's te responde Ando duro y no te enteras, contra mi toca perder No me hablen de sus mujeres y me sobra pa' comer Soy Saitama cuando rimo, nunca están a mi nivel Como el dedo en las batallas, me dicen que lo hago bien Bitch, I ball, I'm a player Got no time for these haters, talk to you later Bitch, I ball, motherfucker I'm a one punch man, hit you then I'll be like De este barco soy el capi Tu germón me dice papi No le voy a pedir un Uber, me va a llegar en un rapi Hijo de pu, solo tú, sintiéndose que es Goku Raperos son mi botana, galleta pa' Mayimbu Dindiririn, te te suena la campana Cada que pongo la pista la rompo con la macana Bacana que cena siempre trayendo el porte Pisándole duro, viajando sin pasaporte Bomba, viri, dicen que este editado lo sorprende No lo entienden como es que lo he superado Cagado que pidan que sea un poco más vocalizado No es mi culpa que no entiendan cuando Flavo está pesado, perdón Lo hago lento pa' que las ratas se entiendan Soy de otro planeta, normal que se me sorprendan Sigan con el culo ardido en redes comentando Que aún así les faltan manos pa' seguirme la pelando Pura feca, se esconde y no da la jeta Neta, resultó ser puro leva Quepa, no quemo y Juan Camanei Al final salió culito más a panazo por gay Bitch I ball, I'm a player Got no time for these haters, talk to you later Bitch I ball, motherfucker I'm a one punch man, hit you then I'll be like Soca Flutenspilla O en español, el flautista Era un héroe sin capa de 1284 Que llegó al pequeño pueblo de Hamelin, Alemania El cual estaba infestado de ratas El flautista ofreció sus servicios para librarlos de su maldición A cambio de una recompensa Así que tocando su majestuosa flauta Encantó a las ratas E hizo que lo siguieran Hasta un río en el cual terminaron ahogadas Cuenta la leyenda Que un día der Flutenspilla Volvería para liberar a todo internet De estas horribles criaturas ¿Por qué sigues haciendo canciones? Toilets Eres una mierda Like si tú también piensas lo mismo Eso le enseñará a Roy Let's a no meterse con quien no debe Cállate puta Me piden que cambie mis modos Que deje de ser una fiera Me piden que suba otro diss Disfrutan de la tiraera Pero eso se me quedó atrás Suficiente con la primera Les cuesta aceptar que perdieron De vuelta pa' su coladera Aquí comemos ratitas y más Asada en brocheta también preparada Se sienten valientes y no pega nada No apriete el gatillo si no va a disparar Pa' todos los fans que tengo en el closet Que están al pendiente de todo mi roce Yo sé que están listos para comentar Algún idiota es que no voy a revisar Tonto y le exidio, no te voy a follar Te dieron control, no te puedes sentar Que tienen razón, no me quiero sentar Si estando parado los miro mamar Formados en línea esperando un lugar Todos de rodillas queriendo tragar Siguiendo mi flauta que quieren tocar Estando al pendiente de mi caminar Yo toco la flauta y vienen tras de mí No se les olvida cuando los partí Cómo me duele que sigan así Otro fan en el closet queriendo salir Cuando toco la flauta vienen tras de mí No se les olvida cuando los partí Cómo me duele que sigan así Ich bin der Fluten spieler Y he vuelto por ti Ya dedíquense a lo suyo que yo vivo con lo mío Me va bien en mi trabajo, no me moriré de frío Preocupados por mis datos que si ya no tengo vistas Que no subo suscriptores, que si no doy entrevistas Les importa más a ustedes que amigo a toda mi gente No me lucro de las vistas, no me interesa Realmente tengo un trabajo decente, tengo pasta suficiente Así que chinguen a su madre, pero, pero lentamente Uh, digo salud Brindo por los que empezaron del hood Los que hacíamos music antes de YouTube Por los que escupimos buen flow en el hood Yo, uh, doy compasión Pido que Dios les dé la bendición De cambiar la envidia por aceptación Que dejen el ego y la imaginación Uh, haters gonna hate I threw the hook You took the bait I'm doing fine Food on my plate You go ahead Google translate Esto es lo último que les dedique A que acaba todo nomás de este pique Deseo que lo mío no les mortifique Y lo que me deseen se les multiplique Yo toco la flauta y vienen tras de mí No se les olvida cuando los partí Cómo me duele que sigan así Otro fan en el closet queriendo salir Cuando toco la flauta vienen tras de mí No se les olvida cuando los partí Cómo me duele que sigan así Y con el flot en el hospital Y he vuelto por ti Tus historias nunca tuvieron sentido para mí Porque los humanos son animales complicados Al final lo que pienses no es importante Lo único importante es lo que hagas Quisieron comprar ese talento Pero valgo demasiado Más que tu artista me ha pegado No, se acabó su obra Sangre en la lona Me toca abrir la caja de Pandora Silabro está perdido Un poder oscuro me fue concedido Rapeo duro y lo dejo perdido Vengo del futuro Pa' que sean testigos De que Dios está vivo en el ring Soy alguien como Randy Un icono como Gandhi Me lo como como Rancio Galletas de Majin ¿Dónde está mi Grammy? Te pongo de colores Como el álbum de Balvin Let's go No soy Godzilla Soy algo peor Rompo edificios Siente mi temblor Mi flop es a más que el martillo de Thor Mejor que se esconda Nadie me hace sombra Si estoy en tu equipo El mejor como Jordan Vuelo sobre el ritmo Como Aladdin con su alfombra Estoy moviendo el cuello como trueno Esperando avisa pa' que llame Que le demos De uno a los prendemos Me llevo el micro nuevo Porque si yo grabo el tío De una te lo quemas No pasé de moda Si a batalla lo puse entre las cuerdas Solo cambié la regla de este juego No soy un dragón Aunque en el beat es mejor Y en el meca escupa fuego Cuando escribo sobre el folio Todos quieren Sé que el infierno no se apaga cuando llueve Y cuando piense que la gente no me quiere Solo recuerda que los zombies nunca mueren Soy como un cohete Apunto hacia el espacio Yo no sé rapear despacio Vuelo como un caza Rompiendo sonidos Miro atrás Están perdidos No pueden conmigo Yo presumo de calle No de abrigo El rap es mi tesoro Como el anillo pa' Smigol Voy con tu canaria Mi rap es en Valaria Yo te doy más fuerte que el demonio de Tamaña Si yo soy un dios Quien escucha mi plegaria Te hace rato ya que mi vida es millonaria Solo me divierto He muerto una vez Y otra vez Y otra vez Pero siempre me despierto Nadie que esté vivo Tiene este flow Porque tengo un flow de muertos Soy como dios Pero en modo dios Yo hago lo que vos Pero aquí es lo que yo Subo retocada con un productor Pero ni con eso tienen este flow Y siguen sin tomarme como artista serio No tienen ni velo Aquí todo el medio Hablan sin criterio Soy satanás en un monasterio No pasé de moda Fui a la talla La empuza entre las cuerdas Solo cambié la regla de este juego No soy un dragón Aunque en el beat es mejor Y en el me que ocupa afuero Cuando escribo sobre el folio Todos quieren Si tiene infierno No se apaga cuando llueve Y cuando piensa que la gente El mundo quiere Solo recuerdo que los zombies Nunca mueren Quisieron abrirme Porque el rap lo llevo dentro Y veo lo que produce esta magia en mi cuerpo Yo resucito hasta los muertos Me siento un camaleón Cambiando de colores Porque en cualquier ritmo Fluyo más que los mejores Cuando yo rapeo La velocidad nunca se modera Soy un GTR por la carretera Tú con la ladera Me la mela suela Mi rap es fluido Por eso secuela Pero no se aprende Por ninguna escuela Te dejo secuelas No fui diseñado para salir fuera Yo soy la bestia La que te mambrera Mi rima se corta como un samurái No hablan de mí Si luego os camuflaes Tu baby está lejos Pero yo la traigo Como la espada de un Jedi Maneca este zombie Nunca ha derramado sangre Pero ya me vino el hambre Quiero más carne Empecé con los 12 Pero poco a poco Me he vuelto más grande Me tiraron tantos raperos a mí Tantos MCs Buscando la fama Que yo me gané Que jamás compartí Lloran porque ni un poquito les di Luego se juntaron 50 Y me tiraron beef Quisieron matarme Pero en vez de eso Me hicieron sentir como el mismo Joe Wick Pero no me mataron Y es porque ando acostumbrado A recibir cientos de palos Yo no me hundo Soy cratomodo enfadado Miedo a mí nadie me ha dado Ni los titanes jaulados Del inframundo Hoy es viernes 13 Y sale el homicida Veneno, se escupo, saliva A mí nadie me calla Ni aunque ellos me tengan La boca cosida Te queda una vida Y mi querrum no tiene salida Todo flipando Mi efecto se activa Soy el caballo de astilas Escribo, me siento en mi nena En el tema Godzilla Balas que disparan a la cara No me para Pero para que yo sigo Le disparo a déjala en cada bolo Pero yo solo te la tiro Porque digo lo que siento Pero no me den la vara Porque no es la mala fama Te corto con mi quitana Porque pa' mí lo que diga No me vale Si no me tienes la mira Yo te miro, tiro, tiro, tiro No me ganan a la cara Te lo digo Cero drama para cama Yo te como con la dama Si tú quieres Tú me ves tú con la sala Pero tienes que saber Que fue de ganas Para mí no vales nada Yo no paro Hasta que tengan hasta un martín Pura gama No me llaman Tengo lana Cada vez que saco un tema Que está buena Me la maman Soy un lobo en la manada Con la loba Que te sigue Que te llama Que te coma Que de ahora Con la soda Me da bola Si está sola Yo no sé Lo que ella busca Pero me la como Toda poco a poco Por aquí no vale Todo Mira como vuelo Por los tonos Y ahora dime Que no puedo Tengo sal en cada poro Para mí tú ya no vale No me digas que mi estilo Tiene talas Sigo solo como un toro Ya tú sabes que la rima La controlo Se capa de un hilo a polo Yo lo tiro como volo Me conocen como crono Tranquilo, tranquilo Repita Vale, coge aire Vale, vale Pero tenemos un nuevo récord Correcto Tenemos un nuevo récord 240 palabras En 30 segundos Así que oficialmente Deberías estar en el libro De los récord Guinness Enhorabuena Pero oye Te encuentras bien ¿Seguro? No te No te me No te va No te va No pase de moda Que a la talla La puso entre la cueva Solo cambia la regla De este juego No soy un dragón Aunque en el pinta el mejor Viene el me que ocupa fuego Cuando escribes sobre el folio Todas quieren Sé que el infierno No se apaga cuando llueve Y cuando piense Que la gente no me quiere Solo recuerda que los zombies Nunca mueren Yo Rotterbeats Crono El chico zombie Red Players Desde el West Side Buenos Aires Argentina España Pasaron de ser de leche A dar mordidas en el pecho Pasaron de masticar A traer comida a mi techo Pasaron de ser de lata A poder forrarlos con plata Y si no los ves perfectos Es porque mordieron rata Ese es mi don Tal vez pa' otros raperos Una puta maldición Ahora me vengo con todo No necesito condón Pa' la mierda Sus aplausos No ocupo su bendición Pa' la mierda A esos raperos falsos Buscando atención Y a uno le tocó por culo En dos minutos Fui mejor A otros tantos niños grandes Les dieron en mi menor Moraleja de la historia No presuma que es de fierro No se sienta un culo niño Acuérdese que usted es mi perro Olero, lero, hijo de puta Es de morrito Desde el esperma Siempre estuve maldito Sé que soy malo Esa es mi naturaleza Cambié riqueza Por ser palabra que pesa Ahora me miran raro Odiado por la escena Cero colabo Cegados por la arena Pero está bien Pierdo amigos por honesto Y aún así me la pelan Siguiendo en segundo puesto Siguen hablando Y no digo más Pueden tirarme un dime jamás No te metas Que estoy loco del coco Y pa' un segundo rap No te levantarás Si les digo la neta Difícil pararme No creo que los tengan Pa' darme la madre Es que manos les faltan Pa' hacerme cosquillas Igual que mis héroes Se van de rodillas Hoy les faltan dientes No me aguantan la mordida Hablando mierda Se quedan sin saliva Buscaron entrada Y ahora no encuentran salida Hoy les faltan dientes Y a mí me sobra colmillo Siguen lo suyo Y yo sigo con lo mío Otro que me tira Otra cabeza a mi castillo Hoy los dientes de los contras Terminan en mis nudillos Y las uñas de sus novias En mi espalda Y mis tobillos Cuando quiera tengo palo Me siento más que contento Tú solo tienes sexo En tu acta de nacimiento Un perra Querían pidieron guerra Todavía traigo plomo No he sacado la reserva Y ni me pregunten Que pa' quién la tira era Si este saco es unisex Que se lo ponga el que quiera Quien le quede Que le pruebe Ya no hay miedo para nada Se atragantan de indirectas Publican pura mamada Ya están grandes pa' ese pedo Si los tienes a la voz Amarrese de los huevos Deja el control del Xbox Puto Cómo va, cómo va Soy un diamante en bruto Tírala, tírala Pista y yo la ejecuto Hoy me siento bien Voy agarrando vuelo Soy tiburón Entre puro chimen Hoy les faltan dientes No me aguanto en la mordida Hablando mierda Se quedan sin saliva Buscaron una entrada Y ahora la encuentran salida Hoy les faltan dientes Y a mí me sobra colmillo Sigue en lo suyo Yo sigo con lo mío Otro que me tira Otra cabeza a mi castillo Cayeron los premolares Y corrieron los caninos Sangraron de las encías Se abrieron los incisivos No hay dentista Que repare todo el daño De su ser Si cerraran más la boca No habría lengua que morder Tanto les duele Que alguien lo supere No pueden con esto No voy a parar Ver que a los haters Les arde a la cola Me motiva tanto Pa' hacer otro track Traigo pa' dar Hasta regalar Ni aunque me maten Me voy a callar Vayan ahorrando dinero Para el culo nuevo Que van a tener que comprar Ya van a empezar a comentar Solo los pendejos Me van a tirar Todavía no aprenden Que no me tienen las manos Si se trata del estilo No me ganan Que buenos datos Me vienen a aventar Pero que raro No recuerdo preguntarles Se acabó Mucho texto Como siempre No quieres pasar De ser hater A ser cliente Con estos dientes Mastico su basura Y si nos vamos a mordidas Se quedan sin dentadura Putos Sigan mamando Pa' los hijos de perra Pa' todos los haters Y pa' mis champs Un chingo de gracias Por todo el apoyo Les quiero un chingo raza Roilets In the music In the music